Mami, prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya. Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Bueno, tengo 19 años desde que estoy en esta industria y pues es una cosa que me agrada porque me da la oportunidad de ayudarle a la gente que a veces no tiene otra manera de poder financiar o comprar un auto y pues me da mucho gusto poderles ayudar a la gente. Y es mi pasión, es mi carrera, es lo que he estado haciendo por 19 años. Prácticamente ya los seis años que voy para trabajar aquí en Roads es algo excelente. Como les dije, es una experiencia diferente comparado a otras compañías donde he trabajado. Como les digo, el uno a uno con la persona me gusta. Que la persona venga y se siente como familia es lo más sagrado para mí que puedo yo sentir por esta persona. Entonces la gente ha sido muy buena conmigo. He empezado desde ventas a ser gerente ahora de la tienda de 45. ¡Gracias! 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 Bueno, Victor, aquí en Carruseles siempre se ve un ambiente tremendo. Los colombianos somos muy fiesteros, como pudiste ver, Adriana. Muy parecidos a los mexicanos, pero Andurá de una forma diferente. ¿Cómo se celebra aquí en Carruseles siempre, y la comunidad colombiana además ha crecido muchísimo aquí en Houston? Sí, afortunadamente la comunidad colombiana ya es muy grande aquí en Houston. Para hoy 20 de julio tenemos la after party al grupo Galé, para que nos acompañen después del festival colombiano. Ah, imagínate, mira, Adriana consiguió. No, espérame, yo ya agorroné el sombrero, mire nomás, ajá, ajá. Pues es que usted habló de la camisa y aquí a mi amigo. Usted no le habló nada de Colombia, comadre. Pues no le sabía la combinación, comadre. Entonces yo no sabía si me iban, cuando venía la cómplice, la mexicana, capaz si me la patean como la pelota del mundial. No, dije mejor así, mira, neutralita, de blanco, de paz. Bueno, ¿quién va a ganar, Colombia o México? Pues ojalá que ganen ambos, porque igual todavía no nos vamos a enfrentar, vamos a ver más adelante. No, yo sabía que para cuando sale este programa, para cuando sale este programa, ya vamos a saber quién ganó el mundial. Oye, deme una cosa, espérame. Amarillo arriba. Podemos hacerle como le hizo. Amarillo arriba, el amarillo arriba. No, Italia, que se envolvió con la bandera mexicana. Pero desnuda. Ah, bueno, está bien, entonces empecemos. No, no, no. Tampoco así, Adriana. Bueno, claro que se va a llenar carruseles, ¿no? Sí, siempre se nos llena, afortunadamente. Se va a llenar si Adriana se pone la bandera. Claro, ahí sí ya la gente va a llegar más seguida acá. Oye, bueno, y dígame una cosa, ¿cuál es la bebida tradicional para celebrar el Día de la Independencia? En México el tequila, o sea, el tequila no falla, pero en Colombia... El aguardiente, con nosotros el aguardiente. ¿Así directo o le ponen algo...? En shots, puro. Pero es mucho más joder que el tequila. Ah, mire, por eso la fiesta, por eso tanta... O sea, realmente son libres, con un shot se acabó. El aguardiente está anizado, sabe rico. Nos lo tomamos con agüita, a veces con sangrita también, parecido al tequila. Sí, sangrita. Con limón lo acompañan. Así es, muy parecido como se lo toman ustedes en México. Ah, yo dije, pues con el aguardiente directo, pues la verdad, se te ponen limpias las ideas y desde el primer shot ya estás tú listo para armar la fiesta, ¿no? ¿Las ideas? ¿Cuáles? Sí, ¿no? ¿Tú tienes ideas, Adriana? No, por eso no me lo tomo, porque se me van a acabar las pocas neuronas que traigo, oígame. Ya no me quedan muchas. Malas ideas. Bueno, y la comida típica colombiana, cuéntanos, ¿qué es lo que en Carruzueles traen para comer, por ejemplo, en la celebración del 20 de julio? Bueno, el plato tradicional de Colombia es la bandeja paisa, pero a la gente le gusta traer acá a Carruzueles la picada, que es con empanaditas, con chicharrón, con papitas, carnecita, pollo, yuca, yuca frita también. La papa criolla que no puede faltar. También la papa criolla, sí. ¿Cuál es la papa criolla, Adriana? Eh, o sea, yo soy la criolla y ella es la papa. Sí, no. Bien papa, no. Es una papita así de chiquitica, amarilla, que creo que solamente existe en Colombia, que yo sepa. Pues que yo también sepa, la tenemos nosotros únicamente. Sí, que yo no la he escuchado en ningún otro país, y cada vez que uno le dice a alguien de otro país, papa criolla, nadie sabe qué es eso. ¿No? O de pronto la conocen como papa amarilla, no sé. Papa amarilla puede ser. Oye, venga pues, venga pues, claro que no hay nada, mire nomás, eh, la cadenita. Dale, mira. Colombia, vea. Eso, oye. Dos más en el segundo tiempo y ya nos vamos. Dale, dale, dale. Segundo tiempo de la pachanga, dale, dale. Bueno, oye, el canto, el canto típico colombiano, a ver. Ándale. El canto típico colombiano, a ver, ¿qué canto? El canto típico colombiano. Colombia, tierra. Con la tierra querida. Cantemos todos, cantemos todos eso para irnos a un corto comercial entre tacones, disfrutando aquí la celebración del 20 de julio. Ande, que estén muy, que como, que estén muy bien portaditos, eh. Ahí va, una, dos, tres. Colombia, tierra querida, digno de paz y alegría. Libremos todos, digno de paz y alegría. ¿Sabes qué? Mejor dígame la prueba. Así se baila. Dígame el productor que nos ponga la música. Oye, no puede irnos. Sí, 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 porque cuando regresemos, a mí me enseñan a bailar colombiano, sí o sí. Esto es en Tentacones, regresamos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Prepáralos para ser grandes cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente con frijoles pintos Goya Ricos en sabor, ricos en proteína y fibra ¡Epa! ¡A ver, Adriana! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡A ver, amigo, presta mi sombrero! ¡Mírenle la pollera! ¡Mírenle la pollera! ¡A ver! ¡A ver, déme echarse! ¡No, qué cosa! ¡Oye! ¿Por qué la Lili si baila así y tú no, comadre? ¡Súbase, bailele! ¡Yo se baile, no se pudo! ¡Es su pueblo, comadre! ¡Vale, échale! ¡Muévele, muévele! ¡La pollera colorada! ¡Es la pollera colorada! ¡No, no! ¡Mírenos! ¡A ver, a ver, chicas! ¡Pues cómo celebran ustedes el 20 de julio! ¡A ver! ¡Con la pollera colorada la pasamos súper! ¡Woo! Bueno, mejor que el ambiente colombiano no hay nada, nos vamos para el festival colombiano, más de 20.000 personas van a estar en justos, así que todos vamos a rumbear y a bailar. ¡Comiendo empanaditas! ¡Comiendo empanaditas! Bueno, no muchas, porque después se nos notan. Y definitivamente, con Jorge y contigo, Jorge. Yo tengo una duda. O sea, ¿a qué horas comienza la parranda en Colombia? Porque aquí a las 5 de la tarde, en Argentina a las 12 de la noche, en México a toda hora. Y ustedes... Ya que nos levantamos, un cafecito colombiano y empieza la parranda. Ya después que venga el whisky, el aguardiente y ya... Y que venga todo y a disfrutar. Pero miren, espérenme tantito. No me digas que tú comes empanadas colombianas. No me digas que... O sea, ¿qué cuerpazo? Quiero que la veas. Es que las colombianas somos las más bellas, Adriana. Sí, comadre, pero mira la representación de esas dos, la verdad. No hay que comer solo empanadas, hay que comer arepas también. No, algo que es un hecho. Son de buen paladar, pero también de conservarse. La mujer colombiana se cuida mucho, es muy coqueta. La verdad que la comadre, sí, Andrea, la verdad que... Eso es un ejemplo, de verdad. Pero quiero que le digan este secreto. ¿Desde qué edad comienzan en Colombia a cuidarse? A estar bien en el centro. ¡Así nacemos, exactamente! ¡Así nacemos, así somos! Somos bellas, Adriana. Bueno, definitivamente la modestia no se les dio en Colombia, ¿verdad? Pero de verdad, ¿cuál es la dieta? ¿Cómo se cuidan ustedes? Bueno, yo creo que es un poquito de genética. La verdad, la genética ayuda no... Bueno, no, no, no... O sea, la hacemos así, no la hacemos así. La hacemos así, un poquito, pero hay que cuidarse. ¿Usted estaba mezclada con algo? Porque como que la genética... No, claro que sí. La genética, la genética... No, pero también hacemos ejercicio. Hacemos ejercicio. Comemos arepa, empanadas. Somos vanidosas. Somos muy vanidosas. Demasiado venidosas, definitivamente. Y además tienen esos pantalones de mezclilla que son buenísimos. Los pantalones que son los levanta pompis. Oigan, ¿y cómo son los hombres colombianos? Yo, a lo que me interesa, ¿la comida o qué? Pero los hombres colombianos, la verdad, ¿sí son recomendables o no? No, no hablemos de eso, Adriana. Y nos despedimos con unos paisajes hermosísimos de Colombia. Bueno, tú te vas con el paisaje que los hombres colombianos. No, voy. Ella se va. Feliz día de la independencia de Colombia. Ella se va con el paisaje. Yo me voy con el colombiano. Venga, venga, venga. Venga. Yo... Que ella se quede con los paisajes. Véngase pa' acá, mi vida. Háganme colombiano. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ya me llevo a Colombia! Colombia y el Atlético Nacional, por vida.